Samuel No te llame, no te llame, vuelve a tu cama y échate No te llame, no te llame, vuelve a tu cama y échate A su cama regresó, se ha vuelto a su cama y se acostó Regresó, regresó, Samuel a su cama y se acostó Hey Samuel, hey Samuel, estoy llamándote a ti Samuel Hey Samuel, hey Samuel, estoy llamándote a ti Samuel M aquí, M aquí, que es lo que quieres padre Eli M aquí, M aquí, M aquí, que es lo que quieres padre Eli Ves Samuel, acuéstate y si el Señor está llamándote Mi Señor, háblame que tu siervo está escuchándote A su cama regresó, Samuel fue a su cama y se acostó Regresó, 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 Samuel a su cama y se acostó Hey Samuel, hey Samuel, yo estoy llamándote a ti Samuel Hey Samuel, hey Samuel, yo estoy llamándote a ti Samuel Háblame, háblame, que tu siervo está escuchándote Háblame, 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 que tu siervo está escuchándote Cuando Dios te quiera hablar, ahora ya sabes que has de contestar Le dirás, le dirás, háblame, porque tu siervo está escuchándote Háblame, háblame, que 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 tu siervo está escuchándote Gracias.